Un día descubres un lugar con historia. Un lugar en que los vecinos se saludan por la crema. Un lugar cuyas paredes aún respiran. Que conserva la vida de varias generaciones detrás de todas y cada una de sus grietas. Descubres que vives allí. Que vivirás allí. Y recuperas esas paredes, esos techos. Reparas las heridas del tiempo. Coses esos muros con historia. Regeneras esas calles. Renuevas esas plazas. Redescubres algo nuevo sin perder la esencia de lo antiguo. Creas nueva belleza, curando la belleza descosida por el tiempo. No. 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 No.